...mayor el uso de la agricultura de precisión y la aplicación de la inteligencia artificial en el campo andaluz. Tractores autoguiados, drones y sensores inalámbricos recogen datos que luego son utilizados para empresas especializadas para optimizar la producción. Un ejemplo de gestión eficiente de la información lo encontramos en la finca El Alamillo, situada en el pueblo sevillano de Lebrija. Aquí su propietario ha contratado los servicios de Manuel López, que utiliza un tractor con GPS que evita tanto las dobles pasadas como las marras. Hay veces que tiene el problema de que vas a sembrar o vas a tirar bonos o vas a tirar líquidos y a lo mejor hay niebla y no puedes trabajar. Con eso no tiene el problema ese. A pocos kilómetros en el municipio del Cuervo, otro tractor autoguiado evita la doble pulverización de fertilizantes en la cosecha de trigo de esta finca. Todas las técnicas de agricultura de precisión suponen en el medio y largo plazo un ahorro de costes y una reducción también en los tiempos de trabajo. Otros dispositivos de precisión cada vez más extendidos son los drones y los sensores inalámbricos. Recogen datos del entorno y los transfieren en tiempo real a cualquier ordenador o dispositivo móvil. Todas estas fuentes de información son la base de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Nosotros les predecimos cuál es el acopio en la fábrica para las próximas semanas futuras, hasta seis semanas futuras. Y ellos pueden de esta manera hacer un ajuste mejor en su cadena de suministro, optimizando sus márgenes y optimizando los precios. Una tecnología generada y desarrollada en Andalucía al servicio de una agricultura más óptima, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Gracias. Gracias.